Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y aquí estamos en otro vídeo espontáneo de por las mañanas Ya empiezan a quedarse gente, ya vamos mal Dios mío, de verdad, no entiendo, creo que puede ser la capturadora porque... la capturadora, sí, Romy, no sé lo que dice Sí, la capturadora, no, coño, estaba diciéndolo bien porque, claro, es que me estoy dando cuenta de que yo he jugado ayer por la tarde y no me pasaba nada de esto, así que no tengo ni idea de qué puede ser Vale, quiero dejar esto aquí porque les he leído, ¿vale? y me han dicho que cuando vaya a sitios en plan bunker y tal pues que no lleve nada encima y... tiene mucha lógica, la verdad, las cosas que dicen ustedes Así que voy a empezar a dejar cositas aquí Sí, voy a dejar aquí también esto, a ver cómo voy Vamos a ver Vale Sí, voy bien, la verdad Bueno, el arma a lo mejor, pues no sé qué decir Vale, vamos a dejar aquí cositas Por ejemplo, ah, me han dado esto de no sé qué bunker será, pero ni idea Vale, no sé si llevarme, en todo caso Las vendas no, déjalas aquí Es que no creo que me... Es que no sé Yo sé que ustedes me dijeron, no te lleves nada, no sé qué y tal Pero es que, mira, vamos a achetarla ¿Vale? Vamos a darle de comer bastante Y eso es lo que vamos a hacer Vamos a guardar esto, me dijeron también que guardar estas cosas Vamos a poner la botellita de agua aquí Y ya me voy, porque si no, si es verdad que habré hecho el tonto O sea, le habré dado de comer para que se muera otra vez de hambre De paso voy a aprovechar para coger la tarjeta A ver, esta es la de... Ay, no me digas que no tengo la del bunker, bravo Me muero Me muero si me dice que no tengo la tarjeta del bunker, bravo Yo la tenía Juraría que yo la cogí Me pasa que, claro, se ve... Ah, aquí, uf, menos mal, menos mal Menos mal Vale Entonces me lo tengo que llevar Ahí va a coger el arma A ver, ¿qué arma cojo? Yo diría que una pistola por si acaso Vale Ven, gente, ya se empieza a laguear un montón Yo no sé si ustedes se están percatando de ello O soy yo Que si soy yo, pues bonito estamos, ¿sabes? Vale, nos llevamos esto que me voy a equipar ahora Y estas dos cosas, nada más A ver, ven para acá Me la pongo aquí Perfecto Ya está Llevamos hueco de sobra Vámonos Que miren la alambre que tengo Ven, es que se laguea fleje Pero, ¿qué le pasa, tío? ¿Qué te está pasando? Mira, ¿por qué no te mueves? Oiga Pues no sé qué le ha pasado No sé si ustedes están viéndolo Pero se me ha quedado trabado completamente No, 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 no sé qué está pasando. Ven, ahora sí camina. Pues que sea lo que tenga que ser, la verdad, porque es que ya me tiene un poquito harta. Porque hay días que está bien, hay días que está mal. Yo ya no entiendo qué le pasa y es que solo tengo cinco minutos para jugar y para grabar, porque me voy a trabajar. Y me da coraje que he perdido ya por lo menos dos minutos solamente en que se me haya lagueado. No sé qué está pasando. A ver, que pise, que pise. Vale. El búnker bravo, a ver cuánto nos pide para ir allá. 40. Bueno, gente, pues vamos. Cogí una tarjeta, ¿verdad? A ver si voy a ir sin tarjeta yo ahora. Lo que me faltaba. Vamos, gente, a rezar a todos los dioses que ustedes crean para que no se me laguee, por favor. Porque es que de verdad, o sea, imagínense, la última vez fuimos al búnker alfa y se me lagueó justo con dos que yo decía, digo, muero. Muero y eso que no tenía por qué haber muerto. Bueno, ya tengo ya 89 de comida y 89 de sed. Madre mía. Madre mía, qué miedito. Vamos a hacer como una barrida, ¿vale? De todo lo que haya, lo que nos dé tiempo y creo que, si lo equivoco, es una hora, una hora, sí, un día y medio para volver. Así que no se preocupen que tenemos tiempo de sobra. Vale, yo seguramente después de aquí les dejaré caminando para no gastar por si acaso después de la tarde. Bueno, yo creo que sí que tenga energía de aquí a la tarde. A ver si puedo grabar. ¡Les! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero tú quién eres? ¿Y esto qué es? ¡Ujo! ¿Hola? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién es este? Claro, solo tienen la ropa. A ver tú que tienes ropa solamente, ¿verdad? Sí. ¿Pero qué son esta gente? Buah, me va súper lagueado. Ya empezamos. Y tú me supongo que también nada más que tendrás la ropa, ¿vale? Por si acaso, gente, yo quería primero... ¡Ujo! A ver, a ver. Este lo he matado yo. A ver qué hay por aquí, porque sé que ahí hay alguien. Quiero ir por aquí atrás primero. Ah, yo pensé que sería igual que el búnker alfa. Claro está que no. Vale. Vale. Hombre. Podemos ponernos la pistola, pero es que, claro, la pistola yo la querría más para... No sé, para un gordo frenético o una cosa así, ¿sabes? Pero... Claro, pero un hombre tocho de estos, un pro player, vamos, pues... También no. ¡Uy! ¡Y justo, eso no está! ¿Dónde vamos a entrar? Hola, ¿qué tal? No se puede hablar con ellos ni nada. Vale. Yo me supongo... A ver, pudimos defendernos. Necesitamos un generador para cortocircuitar el sistema. Ya, lo ideal sería que mi machango no se me trabara. Eso sería lo ideal. Vamos. Es que miren cómo va de lento. Increíble. Yo no puedo jugar así, de verdad. No puedo ni jugar así, ni grabar así. En serio, mira, 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 mira. Si es que parece que va... No sé ni cómo va de verdad. Qué mal. Qué mal. En serio. Venga, tía, entra. Encuéntralo. Bueno, ustedes me permiten, primero que nada, vamos a saquear un poquito las cabinas estas, taquilla. Y las taquillas. A ver, ¿qué tenemos? Bien. Bien, qué guay. Uy, me he pasado. Ahora quiero ir lento y se pasa. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Hala! Pues no está nada mal. La verdad... No, prefiero ponerme este. Pero me lo llevo. Sí, sí. Me lo llevo siempre y cuando, pues, me... Me quepa todo. ¡Hala! Hombre, yo no creo que nunca terminemos la moto. Porque nos quedan un montón de cosas todavía por conseguir de la moto. ¡Hala! Me flipo con todo lo que veo. Es verdad que me dijeron ustedes que en estas taquillas podía dejar las cosas que no pasaba nada, que no se reseteaba. Esto me lo quedo. Ah, pues no sé qué tengo yo mal, a ver. Ah, está mejor el mío. Vale. El botiquí vamos a dejarlo ahí. Porque si ustedes dicen que no se resetea ni nada, pues vamos a dejarla ahí, no pasa nada. Vale. ¡Wow! Vale, nada. Dejamos eso ahí. Es que llevo un montón de cosas encima. Vamos a dejar las pilas, por ejemplo, aquí. Vamos a dejar también las botas y el chaleco. Es que de momento voy bien. Como voy, vale. Y entonces quiero dejar hueco para más cosas. Vale. A ver si arriba nos dan algo más. Y con esto yo me voy contenta. Vale, a ver. ¿Qué dice esta gente? ¿Qué necesita? Generador necesario. Trae un generador como para usar cortocirco así, pero el generador, ¿dónde puede estar? Vamos mal, ¿eh? Porque no tengo ni idea de qué está hablando. ¡Oh! Me encanta. La comida me dijeron que no sea falta, pero yo me la voy a llevar por si acaso. Ya tenemos otra tarjeta para otro búnker. Un generador. Pues sinceramente no tengo ni idea de qué está hablando. Claro. Sin el generador no puedo ni subir ni nada. Pero, chiquillos, es que ustedes saben que yo no tengo ni idea. Que yo, como quienes acabo de llegar, se me ha trabado otra vez el juego. Mira, en serio, ¿de verdad me está tocando las narices ya este juego? Porque, Jolín, tengo otros para el móvil y no se me traban. No sé qué le está pasando. En serio. Así que me quiero ir a casa para dejar todas las cosas. Y un generador, un generador, gente. Pues es que no tengo ni idea. Sinceramente. No tengo ni idea. Vamos a hacer así un barrido por aquí, a ver si encontramos algo. Pero yo, un generador. Juraría que no he encontrado. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, este video lo subiré hoy mismo. Así que si lo ven y saben dónde puede estar el generador, sean bienvenidos a decirme dónde está. Por favor. Así podemos avanzar para el siguiente, siempre y cuando no se me trabe. Porque es que se me está trabando muchísimo este juego. Y me daría mucha pena porque no quiero dejarlo. Me gusta mucho. O sea, tengo que parar porque se me va a ir del mapa. Al final. Vale. A ver. Generador, generador. Párate. Es que si no, no puedo. No puedo. En serio. Vale. Yo por aquí así, a simple vista, no lo he visto. Entonces me supongo que estará en otro sitio. Así que nada. Nos vamos a casa. Porque aquí no nos van a dejar pasar. Ya hemos cogido todo lo que tenemos que coger y hemos dejado ahí cosas porque... Porque sí. Porque no me interesa. Y... Y tenemos que buscar el generador. Me suena. Pero ahora mismo no estoy puesta. ¿Dónde puede estar? Así que... Buah, me tengo que ir ya. Ni me había dado cuenta de la hora que era. Así que... A ver. Cierrate. Vale. Pues. La voy a dejar. Es que me da pena. De verdad. Dejarlo aquí. Pero es que no me da para más. Ya el tiempo. A ver. Corre, 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 corre. Que quiero entrar en casa. Pero en el siguiente vídeo... Es que no va a dar tiempo. De verdad. O sea, cada vez hago los vídeos más cortos. Gente, en el siguiente vídeo me verán dejando las cosas porque obviamente no va a dar tiempo ahora. Y... Nada. Eso que... Que si alguien sabe dónde está el generador, por favor que me lo diga. Para ir ya a saco, en el próximo vídeo iremos al búnker con el generador. Y arrasaremos con todo. Y a ver, por favor, que no se me trabe. De verdad. Y es que mire cómo ha bajado la sed y el hambre. Increíble. Así que nada. Espero que les haya gustado. Gracias por el apoyo que le están dando a la serie. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.